Unidad y progresión 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 En un momento nos acompañará el maestro Isahá Que va a contarles toda esta historia Y todo lo que simboliza y significa para todos como aquellos La tradición musical y sobre todo la historia Unidad y progresión Unidad y progresión Unidad y progresión Así va Tumaco con la unidad Arriba el progreso de la comunidad La escuela de música municipal es el espacio de convivencia Donde se practica el amor, el respeto por el prójimo y actitudes fundamentales para vivir y convivir como hermanos Los carnavales de Tumaco, los carnavales del juego 2013 mantienen una tradición y una de esas tradiciones son los instrumentos, por ejemplo como la marimba, el bombo, el guasá, todos esos instrumentos que prevalecen en el carnaval, donde todos los años la comunidad se reúne para mostrar lo mejor de esa música. A través de los carnavales se mantiene la tradición de las diferentes expresiones de arte, danzas, cultura, tradición oral y toda la riqueza cultural que tiene Tumaco No nos perdamos esta aventura de conocer lo que se muestra y exhiben los carnavales de Tumaco Gracias Ahorita vamos a ver uno de los ensayos del maestro Isaac Castro Ahorita vamos a ver los ensayos del maestro Isaac Castro El maestro de la música Entonces, el mismo tono, la misma, ya, lo hicieron todos, relajados, un, dos, tres, Un, dos, tres, Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es, ese es mi gallito blanco que canta al amanecer, ese es mi gallito blanco, ok, un, dos, tres, Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es, ese es mi gallito blanco que canta al amanecer, Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es, ese es mi gallito blanco que canta al amanecer, Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es, ese es mi gallito blanco que canta al amanecer, ok, sostenerse su tono, sostenerse, Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es, ese es mi gallito blanco que canta al amanecer, Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es, ese es mi gallito blanco que canta al amanecer, ok, un, dos, tres, Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es, ese es mi gallito blanco que canta al amanecer, ok, mija, perfecto, perfecto, Está un poco afúnica, pero no, sosténgase, ¿qué es que esto no es el suyo? Eso no me dijo. Usted no trabaja con el profesor, no trabaja con el profesor, no trabaja con el profesor, ¿su tonelaria cuál es? La menor. La menor, la suya. Mi menor, la menor. Mi menor y la menor. ¿Y cuál está aplicando en este momento? Mi menor. La suya cuál es Carlos? La suya cuál es Joali. Mi mayor y la menor. Está aplicando la menor. ¿Sí? Vamos a ver usted, Mayra. No, no, usted mismo, usted mismo o a ella. Usted mismo. Un, dos, sí. Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es? Ese es mi gallito blanco que canta al amanecer. Ahora, lo mismo, el rumbo. Un, dos, sí. Un, dos, sí. Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es? Ese es mi gallito blanco que canta al amanecer. Ok, eso es mi gallito blanco que canta al amanecer. Allá arriba. Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es? Ese es mi gallito blanco que canta al amanecer. Ese es mi gallito blanco que canta al amanecer. Ese es mi gallito blanco que canta al amanecer. Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es? Ese es mi gallito blanco que canta al amanecer. Unidad y progreso con la unidad, arriba el progreso de la comunidad, vamos trabajando en beneficio de la gente, participación de un gobierno incluyente, así va tu mato rescatando los valores, fomentando los valores. Wow, vean cuantos instrumentos aquí, intradicionales, actuales, de riqueza y que bueno que hayan todos estos instrumentos para que los niños se sigan formando. Muy, muy, muy bueno. Esa es la parte donde guardan la riqueza instrumental que es tocada por niños talentosos de aquí de tu mato. Este es el bombo, arriba es el bombo, es la gallita que podemos observar. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, esto es más actual. Bueno, este es como uno de los instrumentos insignia de tu mato. Unidad y progreso con la unidad. De las notas y las tonalidades en las cuales ustedes van a cantar, sin forzarse y sin sentirse cómodo. Sí, yo sé que usted puede subir más. Sí, correcto. Esperemos que ahora llegue el próximo para que trabaje con él. Un, dos, sí. Ahí arriba canta un gallo y ese gallo de quién es, ese es mi gallito blanco que canta al amanecer. Bien. Un, dos, sí. Ahí arriba canta un gallo y ese gallo de quién es, ese es mi gallito blanco que canta al amanecer. Ok. Ok. ¿Qué da cuenta? Un, dos, sí. Ahí arriba canta un gallo y ese gallo de quién es, ese es mi gallito blanco que canta al amanecer. A ver, oso. Ahí arriba canta un gallo y ese gallo de quién es, ese es mi gallito blanco que canta al amanecer. Yo, miro la voz que va haciendo y me le meto por debajo. Si ve, y usted no sabe abajo dónde voy yo, no, usted sigue el con suyo. Un, dos, uno, dos, sí. Ahí arriba canta un gallo y ese gallo de quién es, ese es mi gallito blanco que canta al amanecer. Miren ustedes, allí falta, van haciendo cada quien la voz, pero falta, falta lo que decimos aquí en el Pacífico, el chulero. Un, dos, uno, un, dos, sí. Un, dos, sí. Un, dos, sí. Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es Ese es mi gallito blanco que canta al amanecer El chureo, el chureo, el contrabando A mirar la voz que ustedes llevan para dar el cambio Ustedes cuando escuchen la voz tienen por qué perderse la suya Tienen que sostenerse ahí Otra vez, uno, dos, sí Allá arriba canta un gallo y ese gallo de quién es Ese es mi gallito blanco que canta al amanecer Ok, bien Pero aquí está el siguiente, ¿verdad? Perfecto Ahora, lo importante es aprenderse todas las letras Buenas tardes, ¿cómo van? Buenas tardes Buenas tardes Bueno, esta vez una edición más desde aquí, desde la Casa de Música Tradición Estamos con el maestro de maestros Que tiene una larga historia y vemos el ensayo en vivo y en directo con su grupo Una persona demasiado profesional Y pues que sea él que haga la presentación de su propia escuela Maestro, es suya la palabra Bueno, para mí es un placer saludarlo en esta tarde Obvio que sí, como se lo ha dicho, estamos en la clase del día martes En esta escuela Damos las clases a la música tradicional los martes, jueves y sábado Pues aquí estamos con los jóvenes de la jornada de la tarde Los de la mañana ya se fueron Antes de las once de la mañana Y así pues, sucesivamente venimos trabajando con esta escuela Que tiene todo el aporte de la administración municipal Esta escuela fue creada en el año 15 de septiembre del año 2005 El año 2005 Por iniciativa del exalcalde Nilo del Castillo Torres Y este excedidor, quien habla, Isaac Castro Capullo Tanto que yo en mi niñez Pasé trabajo para aprender la música Para aprender a manejar los instrumentos tradicionales Y cualquier instrumento musical Pasé mucho trabajo con mis compañeros, mis amiguitos de infancia Aquí no había quien enseñara Y yo pasé trabajo Yo apenas miraba un grupo musical me iba a parar a noveliar Y tengo una larga historia, una larga experiencia No positiva en cuanto a la música y al aprendizaje Nosotros no tuvimos ese apoyo en Tumago No, no lo tuvimos Entonces yo en vista de eso Que pasé tanto trabajo Dije yo Tengo que hacer algún día una escuela de música Y mi Dios Y las ánimas me escucharon Y lo logré ¿Sí? Yo dije que un año Trabajo que yo pasé para aprender a tocar un instrumento No voy a permitir que otros niños pasen Y eso más que todo no tanto por los niños Sino por el bien de la música del Pacífico Por el bien de nuestro pueblo Por el arte de nuestro pueblo Y así lo logré Con la iniciativa Bueno y repito Emilio Casillo Torres Y este servidorista Castro Crearon esta escuela de música Entonces No solamente lo tradicional Aquí también hay los instrumentos simfónicos Estamos los géneros Simfónicos y tradicional Esta escuela Está compuesta solamente de la parte tradicional Con 284 niños En su totalidad Solamente lo tradicional Pero le quiero manifestar que pues Los niños que vienen a la clase constantemente ¿Sí? Son digamos de 35, 40 De ahí no bajan Por por nada Tan es así Que lo logré con Refijero incluido Porque los niños vienen a veces Salen de De la casa Salen del colegio Unos en su casa No comerán Otros si comerán Bueno en tal caso Después de dos horas Hora y media Si un niño está trabajando Amerita que se coma algo Porque al contrario Ya no trabaja más Entonces estamos Ahora Con ganas de retomar esto En favor de la escuela Para que la niñez en Tumaco Se entusame más Por la Por la El arte tradicional Entonces eso es lo que Es la escuela de música tradicional En este caso El Alcalde actual También está apostando Fuertemente a esto ¿Sí? Y pues Lo que Lo que yo le digo En favor de la escuela En La administración Mejoria Ahorita también Esta escuela Vamos a extenderla Hacia la localidad De Llorente Llorente ya pidió La colaboración Que quiere hacer También tener Participación En la escuela De música municipal Y ya Ayer En la tarde de ayer Hablé con el señor alcalde Y él me manifestó Que Llorente quería Que yo Usted que dice Maestros en la palabra Yo no Yo quisiera Volverme 18 50 Si en mí estuviera Pero pues Vamos a ver A Llorente Le vamos a dar El día viernes Para que ellos Tengan el aprendizaje De la escuela De música El día viernes A la localidad De Llorente A los jóvenes Y niños De allá De esa localidad Como le decía La escuela Fue fundada El 15 de agosto El 15 de septiembre El año 2005 Hasta la fecha Nosotros Con esta escuela Que hemos logrado Inmediatamente Convencimos A nuestra Al público local De nuestro municipio Y Tratamos de convencer A los municipios Hermanos Que este La escuela de música La mejor escuela Y es más Bautizado por La ex ministra De cultura Paola Dijo Tumaco Tiene la mejor Escuela de música Tradicional Del país Eso es lo que Somos nosotros ¿Qué hizo? ¿Qué hemos hecho Con esta escuela? Hemos logrado Los logros No solamente Hemos Nos fuimos A Petronio Álvarez Anteriormente En Petronio Álvarez Usted escuchaba Que Usted miraba Las fichas De inscripción En Petronio Decía Anualidad No sé qué Rimo Documento de identidad Cédula ¿Qué hizo Isaac Castro Capurro Con la escuela De música tradicional? Hizo que En Petronio Dijera Tarjeta de identidad Que aceptaran A los niños Dos veces metí Allí metí A los niños A los niños De la escuela De música tradicional A concursar Con El En Petronio En ese entonces Que Si usted Me alcanza Niña Me alcanza El cuadrito pequeño Que dice Bomba y Guasá Está allá por El cuadrito pequeño Bomba y Guasá El cuadrito pequeño Allá por está Allá por está Bomba y Guasá En la entrada Allá está Pequeñito Este S S S S Metí Metí Como les decía Me lo trae Por favor Este 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 Gracias Estos niños Como se ve aquí Son unos niños Metí un grupo A la escuela Llamado Bomba y Guasá Pero como usted Lo puede observar Estos son unos niños En ese tiempo En este Petronio Los jurados eran Leonor González Mina La Negra Grande de Colombia Y el Pache Andrade Y que dijo Leonor Lastimosamente Petronio No admite A niños Pero sinceramente Yo desde que Existe Petronio Álvarez No he escuchado Ni he visto Ni he escuchado Churear Oigo la palabra Churear Un bambuco viejo Como lo hacen Esos niños Así se churea En Tumaco Es que en la única parte Que se churea Es en Tumaco En la única parte Que se churea Y se bajonea Esos son vocablos De la música del Pacífico Es en Tumaco Y yo eso Les he enseñado A los niños Aquí la música La pueden enseñar En Guapi En el Cauca Donde sea En Timbiquí Donde quiera En Chamón En Mamón Donde quiera que sea La música Pero El estilo de Tumaco Es diferente Buenaventura La puede cantar Pero el estilo De Tumaco Es diferente Es más Un truco Buenaventura Buenaventura Está lleno De Tumaqueños Pero ya El aspecto De Tumaqueños Ellos lo perdieron El léxico El chureo El bajoneo Del negro Del Pacífico Sur De Nariño Ese es Único Maestro Para las personas Que vienen de afuera O están observando Este documental ¿Qué es churear? ¿Qué es chureo? El chureo Es por ejemplo Ay, ay, por Dios Eú Eú Agua Río Yo le enseño A mi estudiante Cuando ya el estudiante Aprende a hacer eso Sabe cantar Oiga, al principio Se le ríen Porque les parece raro Pero después Ya tomamos un cita Y dicen Dios mío Hacer esto es difícil ¿Sí? ¿Sí ves? Churear Bajonear Bajonear Churear ¿Sí ves? Entonces Como les iba diciendo De esa manera Los logros que Tumaco A través La escuela de Tumaco Ha obtenido Nos cansamos De En Cali Realizan el evento Petronista Donde participan los niños Petronista Para los niños Nosotros Mira Estos niños Los metí a Petronito Hicieron barrezón Y no me contesté con eso Y no que los subí A escenario de mayores Y ahora ¿Qué tuvieron que hacer? En su documento Que tienen como ficha de inscripción No dice Dice Célula Y tarjeta ¿Quién logró eso? Isaac Castro Con la escuela de Nuzú Les dice cambiar Dice que aceptaran a los niños En la competencia ¿Sí? Eh Nos cansamos De participar en Petronito Y fuimos a conquistar Llevando la música Del Pacífico A tierras hostiles Como usted sabe El departamento de Santander Empeñado en Marimba Eso es Logo De la Escuela de Música De Tomás El departamento de Santander Queriendo cantar Marimba Y lo hacen muy bien ¿Cierto? Porque inmediatamente Interesaron Interesaron Allá hay un taller A más de 48 músicos Lectores de la música Interesados en la música Del Pacífico Entonces Y ahora están interesados En la Marimba Pero todo es el logro De esta Escuela de Música Municipal De Dumas Logro como estos Hemos obtenido En cuanto A la vida De Isaac Castro Capurro Pues eso sí es Eso sí es un oligero Prácticamente Yo Me inicié En el trabajo Folclórico En los años Sesenta y Sí Años sesenta y cinco Sesenta y cinco Es que Sesenta años No se cumplen todos los días Entonces Y yo En la edad que tengo Me subo a un escenario Porque soy Yo no soy Me gusta el curulado Pero yo no soy curulero Yo soy sonero Soy sonero Por eso tengo La orquesta Son de Pambil Con la orquesta Son de Pambil Uno de los logros De los triunfos Que he tenido Que ha tenido Isaac Castro Como tal Isaac Castro Quedó Campeón De la Marimba En Petroño Por dos ocasiones Seguida Consecutivamente Me declaran Fuera de concurso Luego me nombran Jurado de Petroño Luego después Antes Del segundo Petroño Me Fui nominado Para representar A Colombia En la feria Internacional Escoliboa Por cierto Ahí tengo El diploma Representamos A Colombia En la feria De Lisboa En el año 98 En esa feria Fuimos A representar A nuestro país Shakira Carlos Vive Moisés Angulo A Tercio Pelado Teatro Nacional De Colombia El Grupo Bahía Y son de Pambil De Tumaco Fuimos Los representantes Por Colombia En la Expo Entonces En el año 98 Yo me convertí En un embajador De la música colombiana Es pasivo que me bautizaron Embajador De la música colombiana Sí Entonces Esos son uno de los logros Que he obtenido Uno de los tantos logros Y pues prácticamente Pero el logro El logro fundamental Del cual yo me siento orgulloso Antes que a mí me he ganado Unos dólares Unos pesitos ¿No? Lo que sea Que no me los he ganado El máximo logro Es haber Logro Es obtenido esta escuela Y no tanto Haber obtenido una escuela El máximo logro Es que yo me muero Y ya Estos niños Que están aquí sentados Y otros que andan por allá Ya Esos tocan y cantan La maripa Como Dios manda Entonces Ese es el máximo logro Que yo he tenido Ahora queremos escuchar A los niños ¿Qué representa El maestro Isaac Parcels? Sin pena El que quiera hablar Porque es una persona Muy importante De nuestra Patria Colombia El representante Es el máximo exponente En nuestra cultura Tumaqueña Y que Quien mejor que ustedes Para hablar de maestro Para nosotros Profesor Isaac Representa La cultura La tradición De Tumaco Para que no se pierda Y él también Entre otras cosas Para mí Profesor Isaac Representa La cultura Por todo Colombia Por todo el mundo Porque nos ha enseñado Muchas cosas Como la marimba El pununo La salsa Y sabes Tocar Variados instrumentos El profesor Isaac Para mí Representa Un padre Una persona Más de mi familia Porque nos enseña La cultura Tumaqueña Y nos da Los valores Que tenemos que utilizar A las demás personas Bueno Como lo han dicho Los niños Él representa Cultura Ante todo Y es el embajador De la cultura Tumaqueña Hay algo Que tenemos que Puntualizar Es que cuando hablamos De cultura Es por vocación Y disciplina Y el maestro Isaac Tiene esa disciplina Y ese compromiso Con la población Maestro Para usted Los frutos del trabajo Ha sido Esta institución Como tal Pero también El hecho De que Estos niños Aprendan ¿Qué siente usted Al momento De que cada niño Interpreta Canta Y goza De esta música Tradicional? Pues ¿Qué le digo? Esta pregunta Viene como anillo Al dedo Y mi respuesta Es Pues regocijo Yo creo que Me siento regocijo Y yo creo que Habiéndome muerto Vivo Porque eso Lo ha hecho De que Toda esta nueva generación Pratique Lo que le he inculcado Reitero Habiéndome muerto Vivo ¿Qué bonitas Si tiene el tiempo Si tiene el tiempo Nos muestra Su escuela? Ya vamos Ya va Yo con mucho gusto Lo hago Pero no sin antes Recordarle algo Yo hago la música Como le decían antes Yo no soy curulero Soy sonero Gozo Gracias a Dios De una buena voz El talento Para los instrumentos Pero la mejor herramienta Es mi voz Para Disfrutar De los ritmos De los diferentes ritmos De la música Del pacífico Estos Quiero manifestarle De que En vino Contarle una pequeña Historia Que se me estaba quedando Y es muy importante Que lo sepan La cultura como tal Mal comprendida Por muchos De mis paisanos Que creen Que la cultura Es únicamente Bailar danza Y tocar marimba Error tremendo Que me he cansado De inculcarles Y corregirles A mis paisanos Que Que la cultura De Tumaco No es bailar danza Y tocar marimba Si Que la cultura De Tumaco Tiene que ver Con todo el arte La formación Del ser humano Como tal La cultura Si Y prácticamente Que tenemos El poeta Tenemos El escritor Tenemos El cuentero Tenemos El decimero Si Tenemos Al historiador Entonces Y muchas cosas Más Entonces Yo En los años 64 Bailé La danza Con una cantidad De compañeros Y amigos Cantidad de compañeros Y amigos Que es lo que más Me irrita a mí Que una cantidad De personas En mi pueblo Son huevos En este arte Que es muy bueno Que lo practiquen Bueno que lo practiquen Pero Ellos Se creen Solo Que son los únicos Que han existido En nuestra población Y se olvidan No toman en cuenta Que nosotros Tenemos Aquí en Tumaco Ha habido mucha gente Mucha gente Que han practicado Esto Esto que ellos Están haciendo ahora Mucha gente Ya lo practicó primero Muchos compañeros Que bailamos La danza Y la danza En Tumaco Ayer tenía Más valor Que hoy Porque a nivel Colombia Habían mejores Concursos De danza A nivel Colombia Tumaco Participó No estoy bien seguro A recordarme La fecha Si fue en los años 69 O 78 En donde Tumaco Participó En el primer En el primer Encuentro En Polímeros Colombiano Polímeros Colombiano Realizó Un encuentro Nacional De danza En el cual Tumaco Ocupó En Colombia Tercer lugar Colombia En Colombia Tumaco Tercer lugar En danza Ayer Que quiere decir Que nosotros Ayer bailamos Bailamos mejor danza Que los que están Bailando ahora Porque participamos A nivel nacional Bailamos Participamos En el primer Encuentro Folclórico Portuario Eso fue En homenaje De Cecilia Caballero De López La esposa Del presidente López Tumaco Quedó De segundo Entonces Y estos Estos jóvenes Que bailaron La danza Señoras y señores Ahora Unos muertos Otros viven ¿Sí? Mucha gente Por ejemplo Está la La profesora Paula Quiñones El profesor El profesor Juan Quiñones Doble Juan Este muchacho Prospiti Está Un buen amigo Alvarito Angulo ¿Sí? Hijo del Quinao Petronilo ¿Sí? Mucha gente Que bailó la danza Como Dios manda Por Dios Y No Gente que desconoce Yo les digo a la gente Conocen ustedes Que creen ustedes Que a su mamá Los parió Y ya los parió Sabiendo ustedes esto Ni siquiera Lo aprendieron Como nosotros Lo aprendimos Lo hacíamos con Evocación Con gusto Con gana Imagínense En Colombia Tumaco Ocupado Un tercer lugar Tercer lugar En Colombia Es algo muy grande Algo grande A nivel Tortuario Segundo lugar Y ayer había Mejores concursos De danza En el país Que ahora ¿Sí? Yo les digo Se han quedado Únicamente No se Concentren En la danza Porque yo Mucha gente Piensa que yo Yo soy hasta Respetuoso Como dejé unos Tiempo De bailar la danza Dejé unos Tiempo De bailar la danza He sido Respetuoso No Me meto En ese campo No porque No la conozco Yo conozco La danza Más que muchos Sino que Como hace tiempo No la practico Es mal Y quién más Puede danzar Mejor que una persona Que cante Lo que Que baile Lo que cante Que baile Lo que toca Si yo soy músico ¿No? Entonces Yo bailé la danza Sino que En los tiempos Que le bailé la danza Pues ya Se me fue metiendo La música Por la pena Y así lo hice Me dediqué a la música Pero más que todo Que les agradezco Tanto a mis compañeras En ese tiempo Las compañeras Que bailábamos danza Yo salía a bailar Con una niña Una muchacha La danza Una muchacha Una compañera Que estaba con ganas De sudar su cuerpo Bailando la danza ¿No? Eufórica Y se encuentra Con un parejo Que la deje botada Y con las ganas Vestida y alborotada Entonces las muchachas Hicieron un convenio Que ninguna Quiso bailar Más danza conmigo Yo la iba a sacar a bailar Y nadie bailaba conmigo Pero no era porque No se había bailado Y los que yo la dejaba botada ¿Por qué? Porque apenas yo Vía un error en la música Iba a arreglar la música No era porque No se había bailado Sino porque yo Más sentía el cariño Por la música Entonces las parejas Quedaban Vestidas y alborotadas Dicen No, si ya nos deja Nos deja tirada No vamos a bailar con él Por eso no bailaba Y le agradezco Porque yo más bien Tenía mi música Y yo ahora A todos En toda cosa Que hay en Tumaco Es mentiroso El que dice Que Isaac Castro No ha participado en ella A toditos los grupos Que existen En Tumaco Folclórico Bien sea en danza En música A todos Les he colaborado Y No creo que hagan Sean capaces de mentir De decir que no Porque mi Dios Los castigaría A toda gente Les he colaborado En grupos de danza En grupos musicales Si Entonces ahora Por ejemplo La gente no No practicaba la música Si ve Y ahora Ahora todo el mundo Quiere participar Para practicar la música Bueno Muy bien que la pratique Pero con Con los cánones Que deben ser Tumaco no tiene nada Porque no Ha perdido la cultura Del respeto El sentido De la pertenencia Eso es importante El sentido De la pertenencia Correcto Es que yo Tengo que decir Mire usted Vean usted a mí aquí Recordando a mis compañeros Aunque ellos No estén Praticando ahora Yo tengo que decir De donde Quien soy De donde vengo Y a donde quiero llegar Como inicié Con quien Pero si Ah no es que yo A mi no Yo me parí solito A mi no me parieron Mire usted A donde En representación O sea que En estos En estos 50 años Lo mejor En arte Que Tumaco ha tenido Es esta persona Quien habla Pero no reconoce Pero esperen Si yo me llegué Ahorita Ay es que era buenísimo Buenísimo es que era Así es Buenísimo era Si En estos 50 años Tumaco ha tenido Lo mejor que ha tenido Soy yo En representación Lo que He trabajado Por el arte Si ven Maestro Y lo mejor Que De todo Es que lo evidencian Los hechos Porque Eso es lo importante Porque muchas personas Dicen ser el mejor Pero no hay una historial No hay una experiencia No hay Una formación De un De un conocimiento De una visión Hacia donde va la cultura Correcto Y como él Tuvo esta perspectiva Estos objetivos Ahí está Con ellos Una escuela De música Formación De estos niños De jóvenes Y un legado Para nuestra historia Y para nuestra herencia cultural Nosotros A través de esta escuela Estos niños Que están A través de esta escuela Ya por ejemplo En En Bucaramanga Departamento de Santander A través de esta escuela Hay estudiando Ya Nueve Jóvenes de esta escuela De música Estudiando En la WIC Allí en Bucaramanga ¿Sí? Y ahora se van Otros Cinco más Y toda esa Toda esa gestión Mía Esta escuela Es de la comunidad Exactamente Este es un trabajo Colectivo Y saca Esto no tiene Es de la propia De él Este es de la comunidad Y la cultura Y la cultura Nace allí En la parte popular En la comunidad En las costumbres De nuestro día a día Correcto Esa es nuestra cultura Y eso es lo que hay que reconocer Maestro Una invitación A todos esos jóvenes Como aquellos Que vengan acá Y se formen con usted Pues no Yo todo el tiempo Lo hago Invitar A todos los jóvenes Y niños De nuestro municipio Que la escuela De música Está abierta Para Aquel que quiera Aprender Para mañana Difundir Lo que es el arte Tradicional Del pacífico Especialmente El arte De tubarco Yo Desde esta Escuela Estaré Presto Para ayudar Y transmitir Mi conocimiento Hasta donde mi Dios Me dé Las fuerzas Es correcto Desde aquí Yo los invito A que participen Es más Y Le metan Al conocimiento Al musical Como le dije Al inicio Mira acá donde voy Llegando Ya La población De llorente Interesado A que la escuela Pertenezca También allá El alcalde Me llama Y me pregunta Alcalde Pues No podemos Dejar a la gente Con un cuerpo Hecho Avancemosle Para ver Aunque Regalemosles El día viernes Para ellos Y eso vamos a hacer Si Dios nos ayuda Bueno Yo creo Que se lo merece Decíamos Con un fuerte aplauso Y aquí Hasta el cielo Y que Dios Lo tenga Mucho tiempo Aquí Con nosotros Por ese legado Tan bonito Un fuerte aplauso Para el maestro Unidad y progreso Unidad y progreso Así va tu mato Con la unidad Arriba el progreso De la comunidad Así va tu mato Con la unidad Arriba el progreso De la comunidad Vamos trabajando En beneficio De la gente Participación De un gobierno Incluyente Así va tu mato Rescantando Los valores Fomentando Por todos los sectores Su tradición Acá están Las marimbas Tenemos Instrumentos De presentación Instrumentos Del sairo Esos instrumentos Serían De presentación De presentación ¿Qué nos puede contar Sobre la marimba? La marimba De mi Realmente Por ejemplo La marimba Aquí hubieron Había muchos Intérpretes De la marimba Muchos intérpretes De la marimba El intérprete Principal De la marimba Se llamó Gilberto Diosisteo Rodríguez Que tradicionalmente Lo conocíamos Como Gilberto Diosisteo La bubaracha Diosisteo La bubaracha Es el mejor Intérprete De la marimba Que Tomaco Tuvo Luego después Vigieron otros Intérpretes Como el señor Tomás Iturre El Colorado Juan Evangelista Sinisterra ¿De qué fecha Estamos hablando Maestro? Estamos hablando De Juan Evangelista Sinisterra Del grupo El mejor grupo De música Tradicional Que ha tenido Tomaco Perla De Tomas Iturre Ese está acumulado Por Pedro Martín Dájome Juan Evangelista Pastora Juliana Son el mejor Grupo de música Que ha tenido Tomato Ese En cuanto A los grupos De los viejos Esos son Gente que murieron De ochenta A cien años O sea Dájome El doctor Murió de cien años Y derechito Y así Entonces Yo lo que He hecho Es tomar Este legado Tomar Este legado Y tomarlo bien Eso es ¿Sí? ¿Veña Pastora Existe ¿No? ¿Veña Pastora Existe Pastora Pastora Sí Pastora Ariasco Existe Es que Pastora Existe Porque Pastora En el grupo Perla Del Pacífico Pastora Era La Más joven Cuando Pastora Ingresó Al grupo Perla Del Pacífico Pastora Era muchacho Ya Los otros Ya eran Mayores Que ellas Le daban Una ventaja Enorme Entonces Por eso Pastora Ahorita Que la vemos Allí Que dirá Uno que es Dura No Ya que Ella entró Muy niña En el grupo Perla Entró Muchachita Es más Yo cuando Yo me paraba A verlos Cantar A ellos A verlos Ensayar Yo Era muchachito De pantalón Corto Y Pastora Por cierto Pastora Era una mujer Egoísta Es que Nuestros viejos Nos trabajan Esto A nadie Le gustó Enseñarle Eso Fue Uno de los Trabajos Que yo Pasé Para Que Para Poder Aprender La música Que Nuestros Ancestros A nadie Le gustaban Enseñar Por ejemplo Miren esta marimba Aquí Regadas Por doquier Anteriormente No Usted Vía una marimba Colgada Con cabo Para que El niño No la tocara Antes Por eso Ninguno Ese es uno De los factores Que El niño Tomaqueño No le gustó Aprender A tocar La marimba No Que no le gustó Sino Que los viejos No permitían Que los niños Tocaran Correcto Naturalmente Y por ejemplo Donde se vino A despertar Ese interés Por los instrumentos Fue gracias Ojo vivo Yo te habéis Alvarito Angulo De Paula 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 La ringa Quiñones Eberita Segura Mariela Marines Toda esa gente Alvarito Angulo Doble Juan Juan Quiñones Que todavía vive Juan Quiñones Que está Atero En el índice En el trabajo Por ejemplo Toda esa gente Pero Quien trajo La danza Organizada Como estaba Marcos Chávez Montaño Marcos Armando Si no es por Marcos Armando Nosotros Este que está aquí No estaba cantando Contando el ché Echando el puente Él murió en el año Él apenas murió Tiene tres años De muerto Marcos Armando Sí Pero prácticamente Casualmente Estaba yo En un petróleo Cuando él murió Que si tan rey Yo me lo habrá llevado Él se hiciera Conseguir el pasaje Que al menos Se le ha muerto Él no consiguió El pasaje Para ir a ese petróleo Yo no tenía Para llevarlo Si no Yo estaba contando Con el todo Alina Pero Todo eso Lo conseguimos Gracias a Marcos Que trajo La danza organizada Porque Nosotros Hablábamos El grupo Danza negras Para tomar Si me gusta Continuemos Vamos con el maestro Que nos Enseñe Niños Hagan el favor Cada quien Se va ubicando Dos maritas Abrió Vaya usted Con la Con la Enseña Y le enseña La sala de ensayo Usted Siga Arriba La sala de ensayo Usted Sala Bueno Podemos ver Que hay Diferentes Cuatro De las representaciones Que hay Acabemos Insayando Alguien Niños Con el profesor Y sus ojitos Y sus ojitos Se apagando Con el pulco De una estrella Yo le pido Yo le pido A Dios Rezando Don Sol Que mi mamá No se muera Que mi mamá No se muera Que mi mamá No se muera Cómo es tan vida Siquiera a mí Cómo es tan vida Niños Yo me llamo Ebra Eres Soy Huila Y soy estudiante De la música Aquí Yo me voy a explicar Los instrumentos El gombo La marimba El cunumo La marimba El cunumo Los cunumos Entre otras cosas Que no son aquí Porque lo de El whatsapp ¿Todos esos instrumentos Hacen parte De la instrumentación Tradicional? Sí Ah, ok ¿Y cuánto tiempo Llevas en la escuela? Un dos años Dos años Ah, bueno Gracias por explicarnos Y decirnos Cómo se llama Acá El instrumento Bueno Vamos a Seguir conociendo La escuela Unidad Unidad y progreso Unidad y progreso Así va tu mato Con la unidad Arriba el progreso De la comunidad Así va tu mato Con la unidad Arriba el progreso De la comunidad Vamos trabajando En beneficio De la gente Participación De un gobierno Incluyente Así va tu mato Rescatando Los valores Fomentando Por todos los sectores Sus tradiciones Saberes y costumbres La cultura vive Para que te deslumbres Sus festividades Y otras actividades En pro de desarrollos Y más oportunidades Vamos hacia adelante Con pasos de gigante Primes comprometidos Por un pueblo unido Vamos hacia adelante Con pasos de gigante Primes comprometidos Por un pueblo unido La cultura como aquella Que se siente Que las manos de los niños Están interpretando En ese momento Vamos Que se puede romper Las barreras Que se puede romper 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 Las barreras Que se puede romper Las barreras Que se puede romper Las barreras ¡Gracias! 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 que han aprendido estos niños durante todo este tiempo y el trabajo de maestros sin palabras. ¡Suscríbete al canal! 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 La que trabaja, la que trabaja, la que trabaja. Amy, debemos esta muestra de estas niñas y este marimbero en potencia. Apreciamos esta muestra de acto. Mira que nos estamos preparando ya para los Juegos Electoral Pacífico. ¿Listo? No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!